Creo que este es un caso que se puede poner atención para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones, sobre todo en hospitales que están en municipios y en localidades muy pobres, y hacerles saber que la familia de Camila quiere justicia y solicita de su ayuda. Sí, es muy lamentable el caso, doloroso. Para hacer la investigación sobre posibles delitos de negligencia, corrupción y para ayudar a la familia le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez que se haga cargo, que por favor le ayudes a darle toda la información y se atienda este asunto. Gracias, presidente. Lamentable y triste.